¡Electruxeros y electruxeras! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video de nuevo canal y aquí estamos en Minecraft seguimos con la temporada y... 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 la otra vez... ¡Uy! Un hombre lobo bueno, bueno, no nos vamos a distraer la otra vez pusimos esto y de verdad que se pica con picos y no teníamos entonces y no tenía más lava entonces, por si algo voy a hacer un pozo infinito de lava para... por si encuentro porque... pues jamás se sabe ¡nunca se sabe! eeeh... así que... ¡ay no! ¡no es que puse! vamos a poner esto aquí y esto lo vamos a poner al... re... de... ¡no, no, no, no! No quí... ¡acá acabo de decir! esto más pú acá y... junto a una pala ¿Cómo me dio pasto así? Así, ¿cómo así? Qué raro Voy a poner acá Estoy picando por aquí Ok Cavando Cavando, cavando, cavando Porque si no se quema la tierra Ya saben en qué problema Esto se vuelve Se vuelve un problema Entonces Comenzamos Bueno, ya habíamos comenzado Quería comentar Que La anterior vez Ese video Anterior me fue pésimo ¿Cierto? O sea No hay video más pésimo que ese Entonces Creo que Donde El video que dice mala suerte ¿Qué mala suerte? Ese video fue pésimo Le mataban a cada segundo De El gameplay ¿Y tú por qué tienes poca vida Si yo no te he golpeado? O no importa Ok Vamos a buscar A ver Busquemos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lava Vamos a ir a la mina prometedora ¿Recuerdan esa? O a la vez que Anterior vez O a la anterior vez Que fuimos A A A donde encontramos lava No sé No sé De ti Vamos primero a esa Ok Por allá todavía No quiero Recuerdan que dejé como un espacio Por ahí Que no quería investigar Por lo oscuro Ahí Pero voy a hacer Más antorch Chas Porque si no No puedo entrar Y me quedo Con las ganas De entrar ahí Vamos a la A otro lugar Porque pues no veo Ninguna iluminación Por ahí Entonces no debe haber lava Así que vamos Al otro lugar Y Ok Estamos aquí Bueno Ya estamos Sí Vamos a investigar No no Es que me da Uh Lucecitas Yo le he puesto antorchas por ahí Uh Más carbón Y lava Más 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 Viene la por más Viene Ah Uy Oro 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 Pero todavía no Oro Porque Vamos a Estoy que me caigo Vamos a agacharnos Y Para Necesito Sarmar torchas Si no ven nada Perdón No Dicu Ah Bueno Voy a seguir Con Con el gameplay Ok Wow Vamos a coger Y voy a llevarlo Al pozo infinito Recuerdan que en la anterior Vesta Siempre me caigo La anterior vez También hicimos un pozo infinito De como se llama Agua Voy a hacer Voy a hacer Ya tengo pensado algo Voy a hacer como un Como un Ya Esto Como se llama Como una especie De De acuario Para Para Tiburones Que no he contado Hasta ahora Pero recuerdan En el capítulo 1 Que Había como una aldea Y al lado había un mar Entonces Podemos ir para allá A ver si ya se spawnearon Pozo infinito De lava Y vamos a ir A por más lava Estoy mal Sigo enfermo Pozo infinito Ya al menos Encontramos carbón Para investigar Más por allá Debe haber Un poquito De hierro De Algo Debe haber Algo Debe haber A ver A ver Aquí no veo Nada Vamos a Ponerle un poquito De brillo Con Configuración Gráfica No Mejor no Creo que sea Un reto Ya Vamos Ya Y nos vamos De aquí Que si no Me caigo Y se hace de noche Y me comen Los zombies Y eso no lo quiero O los hombres No Es verdad que tengo Un hombre lobo Al lado de mi casa No Eso va a ser muy malo No 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 Por favor No No Tengan piedad Hombres lobo Tengo un bosque De lava Tengo una Tengo un Bande de lava Y no tengo Sala Y se está haciendo de noche Dios Se está haciendo de noche Y el hombre lobo Está ladito En mi casa Corre 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 Que te pillo Corre Corre Te pillo Todavía no ha salido nada Y eso está bien Bastante bien No lo puse mal Quiera ¿Qué? ¿Aquí no se pueden hacer Pozos infinitos De lava? No Ya se hizo de noche Es verdad que tengo botones Pero La próxima vez Voy a hacer más valiente Y la anterior vez Me quería hacer Unas cuantas vallas Ya sé Cómo se hacen Y Ok Hacerlas Se hacen como Así Ah Me dan dos de valla Por cada una Me dan dos de valla A ver A ver Dos Cuatro Igual cuatro Ahora voy a hacer más Ay Ay Que estoy haciendo Seis Y la última Creo No Y la puerta de valla Ya de una La voy a hacer Y ya me acordé Cómo se hacía Listo Voy a intentar Hacer un establo Bueno Progreso De esta Establo Para pues Ser felices Ay Ya se está haciendo Como el pozo Tiene como la forma Ah no No puede Necesito más lava What Ok Voy a hacer Mi futuro Acuario Que va a ser No Todavía no Y vamos a por ese Oro Que nos encontramos Y Primero A craftearnos Unas cuantas Antorchas Van a ser Ocho antorchas Ocho antorchas No tengo palos No tengo palos Ahora sí Vamos a crear No Ah De la vez pasada Dije que iba a crear Unas flechas Así que lo hice Detrás de cámaras Pero las flechas Pero las flechas Ya están creadas No sobró Uno de pedernal Ahora Aquí Y nos van a dar cuatro Vamos a poner más Aquí Y se nos gastó Todo Vamos a investigar Y va a comer Un poco Amor No, la verdad Es que no sé Más que decir Vamos a investigar Primero la mina prometedora Y después el oro O primero el oro Primero el oro Vamos a pagar Hola Que bestia es forma De domesticar A las serpientes Y a los tiburones Los tienes que matar Y te dan el huevo Que bestia es forma Aquí Aquí está el oro 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 Que lo tengo que cocinar O ya que tengo oro Necesito una manzana Ahora ir a por la mina prometedora Que no encontré nada Así que vamos a investigar más Porque tengo ocho Dantochas Recuerdan que la otra vez Fui a investigar Con esto Y ya Pero Eh, sí Y Más hueco Uh, hierro O sea, nos perdimos de hierro Cuando Le dejamos así Como así Vamos a minuar esto No hay harto Uh, uh No, no, no lo puedo creer Acerquémonos Pronto es hierro ¿Es una ilusión? ¡Es diamante! ¡Encontré diamante! ¡Ah! ¡He encontrado diamante! Vamos a ver por los... ¡Ah! ¿Qué fuiste? ¿Qué fuiste? ¿Tú? 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 No, 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 no No puede ser En serio ¡Diamante! ¡Diamante! Mis ojitos no lo pueden creer ¡Diamante! ¡Logro conseguido! ¡Diamantes! ¡Diamantes! Ahora, entonces, antes una cosita ¿Tú? 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 ¡Dito! ¡Ay! ¡Tengo diamante! ¡Tengo diamante! ¡Diamante! ¡Glorioso momento! ¡Glorioso momento! ¡No hay agua por ahí! ¿Qué me importa? ¡Tengo mis diamantes! ¡Y me largo de aquí! ¡Diamantes! ¡Yo me caí! Y no quería venir para acá tan temprano ¡Corre, corre! ¡Un zombi, 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 zombi! ¡Un esqueleto, en serio! ¡Ah, ya me quería matar, ¿no? ¡Ya me quería matar! ¡Diamante! ¡Logro conseguido! ¡Diamantes! ¡Diamantes! ¡Logro conseguido! ¡Diamantes! ¡5 diamantes! ¡Ok! ¡Ok! ¡Está bien la cosa! ¡La cosa, la cosa, la cosa! ¡Está bien! ¡La cosa, la cosa, la cosa! ¡Está bien! ¡Uy! ¡Diamantes! ¡Mira pobre! ¡Mira lo que tengo! ¡Yo te lo voy a mostrar! ¡Mira! ¡No lo vas a creer! ¡Tan! ¡Todo va a meter ahí! ¡Primero me creo un pico para picar esa! ¡Ah! ¡The escape! ¡Uy! ¡Tengo esto ya casi lleno! ¡Y voy a hacerme pico, picas, pico, picas, pico, picas, pico, picas! ¡Que necesito madera! ¡Necesito madera! ¡Solo necesito uno de palo! ¡Y ya, 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 ya! ¡Uuuh! ¡Oye, ¿tú corres de mí? ¡No! ¡Ah! Sí, sí, correcto. Es que, la verdad es que no sé cómo domesticar esos pájaros y ponérmelo en esa cabeza. La cabeza, no te cabe. ¡Ok! ¡Ah! ¡Cuidado! Que te me atravesaste en medio de mi... ...el cazón. ¡Ay, ojalá ya manzanas! ¡Manzanas, manzanas! ¡Buh, buh, 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 buh! ¡Está cool en Minecraft! ¡La cosa está buena en Minecraft! ¡La cosa está buena en Minecraft! ¡Eh, no me lo puedo creer. Tengo todo el inventario lleno. ¡Eh, bueno, sí me lo puedo creer eso, pero no puedo creer que tenga todo... ¡Diamante! ¡Cinco de daño! ¡Ok! Me alcanza para hacerme una espada. ¿A quién me la voy a gastar todito? ¡Gastar todo el diamante! ¡Iji! 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 ¡Para! ¡Para! ¡Ay, ya salte! ¡Panita! ¡Ay, no, no, no! ¡No se hace así! ¡Ya casi hago una pala! ¡Oh, ya tengo un pico de diamante y espada de diamante! ¡Ya era hora! ¡Y los veremos! Es que necesito mucha lava, lava boke, lava boke. Para hacer lo que llamo... ¿Cómo se llama? ¡Tan! ¡Tan, tan, tan! Yo acá necesito botar algo o... ¡Obsidiana! Necesito... Para crear obsidiana. Necesito harto de... ¡Ve! ¿El otro lado? ¡No! ¡Solo tengo un pocket de lava! ¡No! ¡No, ojo! ¡No, ojo! ¡No, ojo! ¡No, ojo! ¡Ay, pero porque solo me hace uno! ¡No debería ser harto! Que no importa, pero no importa. Tengo obsidiana al menos. ¡Ok! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡El teléfono está sonando! Pero no puedo contestar porque... ¡Sooo! ¡Estoy grabando video! ¿Listo? ¿Será que me quedo con mi espada de diamante a luchar? ¡Hágale! Los espero, mobs ¿Los estoy esperando? ¡Mentira! Y esto fue todo por hoy, les doy ceros Y espero que les haya gustado el video Y hasta la próxima ¡Chao, chao!